Mi nombre es Macarena Balbontín, tengo 24 años, estudié publicidad en la Universidad del Pacífico y actualmente estoy trabajando en Porta como planner. ¿Qué es ser un planner? Es el lado estratégico de la agencia. Está el área de cuentas, que se relaciona directamente con el cliente, la creatividad, que ejecuta, que crea guiones, saca gráficas y planning, que es el área estratégica, es lo que le da una razón de ser a esa creatividad. Vemos las tendencias, qué pasa con el consumidor, qué pasa en el mercado, en la categoría y de ahí decimos como, mira, ¿sabéis qué? Este es un buen hallazgo, de aquí nos tenemos que agarrar. Se lo damos a los creativos y los creativos hacen una creatividad que tenga un sentido detrás, que tenga algún qué, que no sea por qué sí. En verdad la universidad creo que una de las cosas que trabaja y que se diferencia de todas las otras universidades es zapatita siempre creativa, que lo que hagamos tiene que estar esa cuota de creatividad, ese pensamiento como no necesariamente lineal. Creo que la creatividad se puede llevar en verdad a toda la vida. Un problema cotidiano se puede solucionar de una forma muy distinta y que es mucho más fácil, simple e inteligente. Como que de repente pensar siempre linealmente, que las cosas tienen que ser así, que primero tengo que caminar a tal parte, luego a la derecha. De repente no es la solución. Está súper bien de repente solucionar creativamente las cosas, pensar de otra manera, de repente irte por otra calle. Al final la creatividad que uno trabaja desde la universidad hasta el trabajo y todo me ha ayudado a que mi vida sea mucho más inteligente.